¿Quién te crees? Una diosa, florenosa que algún día se marchitará No estoy triste, no es mi llanto, es el humo del cigarrillo que me hace llorar No estoy triste, no es mi llanto, es el humo del cigarrillo que me hace llorar No estoy triste, no es mi llanto, es el humo del cigarrillo que me hace llorar No estoy triste, no es mi llanto, es el humo del cigarrillo que me hace llorar No estoy triste, no es mi llanto, es el humo del cigarrillo que me hace llorar Pedacito de mi vida, te quiero tanto, hay amor Pedacito de mi vida, te quiero tanto, hay amor Qué linda en vivir la vida así, tenerte cerca de mí, llamarte con pretensión Mis ojos son para quererte, son para adorarte, una eternidad Y las manos arriba, los piden Y las manos arriba, los piden Tantas caleñas y ojitas que hay, y ya no sé a quién mirar Tantas boquitas para besar, y ya no sé a quién amar Las cadenas con su caminar me hacen delirar Son rosas de jardín de amor, que alguien cantó Las cadenas con su caminar me hacen delirar Son rosas de jardín de amor, que alguien cantó Sabrosito, loca, allá nos vamos Con cariño, con cariño Vaya sabor Esa mano arriba, son de las palmas Música Eres bien bonita, pero mentirosa Me engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Eres bien bonita, pero mentirosa Me engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Música Y con las manos arriba, para Dani Music Le Ver Music presente Si se me ve ahí, saludos Yo no quiero tamborito, mejor analiza Roma Quiero cumbia al pasito, de mi viajera paloma Con valiente, su joyera, al ritmo de su tambor Mi morena cumbia, pera, va a ser amoroso Música Cumbia, 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 se aguante cumbia, baila la cumbia Cumbia, cumbia, se aguante cumbia, baila la cumbia Cumbia, 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 se aguante cumbia, baila la cumbia Cumbia, cumbia, se aguante cumbia, baila la cumbia Cumbia, 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 se aguante cumbia, baila la cumbia Música Que rico Me estamos disfrutando sabroso eh Cosa de aquí Música Tus besos son Lo que me dan la alegría Tus besos son Lo que me dan el placer Tus besos son Son como caramelos Y sin llegar al cielo Hacen hablar contigo Tus besos son Toda mi vida Tus besos son Mi momento en ti Tus besos son Son como caramelos Y sin llegar al cielo Hacen hablar contigo Hacen hablar contigo Música 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 Tus besos son Tus besos son Lo que me dan la alegría Tus besos son Lo que me dan el placer Tus besos son Tu besos son Son como caramelos Hacen llegar al cielo Hacen hablar contigo Tus besos son Toda mi vida Tus besos son Tus besos son Mi mundo entero Tus besos son Tus besos son Son como caramelos Hacen llegar al cielo Hacen llegar al cielo Hacen hablar contigo Música Música Tus besos son Toda mi vida Tus besos son Mi mundo entero Tus besos son Tus besos son Tus besos son Son como caramelos Caramelos Hacen llegar al cielo Hacen hablar contigo Con cariño Para los dos cachorros Ahí La gente de Loja Que rico Ahí la estamos pasando Fabricio Música 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 Maldita fiebre la que me dio por amarte Música Música M육 Música 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 Cariño porque entonces no quiero, cariño porque entonces no quiero, o dime que te quiero, dime que me interesa. Dime que pasa con tu verdad, si me perdí la niña que desea, si no me interesa para no sufrir, si no me quedes yo voy a morir. Maldita fiebre es la que me dio por amarte, si me olvidaste no se que va a ser de ti, Maldita fiebre es la que me dio por quererte, si tu no fieres yo que estoy haciendo aquí. Contando en los dedos que el tiempo que pasa, tus horas eternas que no te vio llegar. Contando en los dedos que el tiempo que pasa, tus horas eternas que no te vio llegar. Un minuto y me esperes un día, las horas se hacen años y tú no estás, cariño porque entonces no quiero, o dime que te quería regresar. ¿Qué pasa con tu verdad, si me perdí la niña que desea, y con franqueza para no sufrir, si no me quieres yo voy a morir. Morir ¡Oh! Dime qué pasa con tu verdad Si me lo dices de qué herencia Y con franqueza para no sufrir Si no me quieres yo voy a morir ¡Morir de amor! ¡Morir de amor! ¡Morir de amor! Perdóname mujer, perdóname Quiero sordarte más Perdóname mujer, que el tiempo El tiempo dirá la verdad Perdóname mujer, que el tiempo El tiempo dirá la verdad Deja que yo siga tu rumbo Y queda tú en libertad Elige nueva vida y un nuevo mundo Que sé que no te puedo dar Elige nueva vida Que sé que no te puedo dar ¡Morir de amor! Yo no siempre fui de fiel Mi vida ha sido mujer Mi vida ha sido mujer Pero yo nunca podré crecer Tus encantos de mujer Perdóname mujer, perdóname Todo será por nuestro bien Todo será por nuestro bien Perdóname mujer, perdóname El tiempo que el tiempo El tiempo dirá la verdad Perdóname mujer, que el tiempo El tiempo dirá la verdad Perdóname mujer, que el tiempo que el tiempo Deja que yo sigo tu rumbo Y queda tú en libertad Elige nueva vida y un nuevo mundo Que sé que no te puedo dar Elige nueva vida y un nuevo mundo Que sé que no te puedo dar No siempre fui de fiel Mi vida ha sido mujer Pero yo nunca podré crecer Tus encantos de mujer Perdóname mujer Todo será por nuestro bien Perdóname mujer Ahora os cito